Dios ha sido bueno con mi vida, amados hermanos, y yo le doy gracias a Dios, amados hermanos. Quiero decirle, amados hermanos, que no nos apartemos de la gracia de Dios, amados hermanos. Porque fuera de Dios no hay nada, amados hermanos. Allá en el mundo no hay nada, amados hermanos. Lo que el mundo ofrece, amados hermanos, solo es pecado, amados hermanos. Solo es, solo es, solo es, por decirlo así, desobediencia, amados hermanos. Allá en el mundo no hay nada, amados hermanos. Yo allá en el mundo, yo provee de todo, amados hermanos. Anduve robando, anduve fumicando, amados hermanos. Anduve con una, con otra y con otra mujer, amados hermanos. El pecado, amados hermanos, no es bueno, amados hermanos. Pero a veces nosotros no entendemos, amados hermanos. Entonces viene Dios y nos disciplina, amados hermanos. Yo le doy gracias a Dios, amados hermanos. A pesar que estoy así, amados hermanos, amputado, amados hermanos. Triple amputación se llama esto, amados hermanos. Pero pues Dios ha sido bueno, amados hermanos. Solo es cuestión de avanzar, amados hermanos. Avanzar, avanzar, leer la palabra de Dios, amados hermanos. Porque sin Cristo no somos nada, amados hermanos. Apartado de Dios no somos nada, amados hermanos. Es mejor estar aquí en la bendición, amados hermanos. Siempre, toda la vida, amados hermanos. Por mientras tengamos vida y esperanza. Dice su palabra de Dios, amados hermanos. Y la gloria es para Dios, amados hermanos. Yo no tengo, yo no tengo, amados hermanos, como agradecerle a Dios, amados hermanos. Por lo que ha hecho en mi vida, amados hermanos. Y por lo que hará, amados hermanos. Y por lo que está haciendo, amados hermanos. Dios ha sido bueno, amados hermanos. No esperemos, amados hermanos, el castigo de Dios para entender, amado hermano, amado amigo. Tu amigo que me estés viendo. No esperemos a llegar este problema. A veces, pues, detrás de unos barrotes, el hombre entiende. A veces, en una cama del hospital, el hombre entiende. A veces, en un problema, en una dificultad, el hombre entiende. Pero, ¿por qué no entender el día de hoy? Que tú estás, tú que me estás viendo, entienda, busca de Dios. Busca de Dios. Porque sin Cristo no somos nada, amados hermanos. Sin Cristo, en esta vida, no somos nada, amados hermanos. Pues, como yo no quise entender, amados hermanos. Por las buenas, entonces, vino Dios. Me disciplinó, amados hermanos. Y es ahí, amados hermanos. Queremos glorificar al nombre de Dios. Y darle gracias a Dios cada día, amados hermanos. Porque Dios tiene el control de nuestra vida, amados hermanos. Y hay que buscar siempre la misericordia de Dios, amados hermanos. Siempre estar aquí, amados hermanos. Porque apartados de Dios no somos nada, amados hermanos. Dios es...